Pero si quieres pedir tu derecho no puedes, no puedes, no puedes trabajar. Nosotros trabajamos ocho horas en descansar dentro del benadero que tiene 50 grados de calor. Si quieres trabajar como esclavo, si puedes encontrar mucho trabajo, pero si quieres pedir tu derecho no puedes, no puedes trabajar. ¿Cuánto paga, paga? ¿36? Yo son 36 euros. ¿Por qué el derecho cuánto? A mí no me interesa. Usted ya te dije en aquel día delante de Azán que si no te interesa conmigo que te busque otro jefe que te pague sin cuesta. Camila, déjame la paja por los huevos. Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete. Camila, déjame la paja, déjame la paja. de la emplaza obrera y a muchos de patrones que han comenzado a peguer bien pero por qué no y no decidir la ley pagamos lo que marca la ley además tenemos nóminas y transferencias bancarias que lo acreditan no, no tiene ninguna prueba nunca ha pagado eso nunca falsificando nóminas con eso, esa es la prueba que tiene falsa 2018 estoy trabajando más o menos una media de 200 horas y no llego a 1000€ en la misma carga en la media de la Juan y en la misma tres 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 Gracias por ver el video.